Muy buenos días, gente. ¿Cómo estamos? Me alegra muchísimo. Les habla Andrés Mendoza, 10 estrellas de Colombia, y hoy trabajando fuertemente ya después de casi cuatro años y medio con esta marca y este emprendimiento, y bendecido gracias a Dios. Así que ahorita, en este momento, voy a hablarte y voy a contarte acerca de un tema muy importante que nos trata, que a veces nos agarra y nos da vueltas en la mente, y son las excusas normalmente lo que nos detienen en el día a día, en nuestros procesos, en lo que queramos hacer. Es más, realmente, sobre todo, hoy por hoy, como están las cosas dadas, en el momento en que queramos emprender. Esas excusas, les voy a hablar un poquito del tema, pero quiero comenzar contándote un poco de una historia. Una historia que cuenta que cuando, en los tiempos de estudio, en los tiempos del colegio, en los tiempos de la universidad, cuando a mí me llamaban a hacer una exposición, un día que me tocara una exposición, lo que normalmente sucedía en mí cuando estaba en el colegio y estaba muy pequeño, es que siempre me hacía y tomaba la decisión de hacerme el enfermo y de hablar con mi mamá porque o me dolía el estómago o me dolía la garganta o me sentía mal, cosas así por el estilo que me ayudaban a mí a evadir que yo pudiese ir al colegio para evitar, precisamente, realizar la exposición que quería o que debía hacerla porque estaba en el colegio. Lo mismo sucedía también en la universidad. Cuando debía realizar una exposición, una presentación de estas, también me sucedía, pero tomaba la decisión de no asistir a la clase que debía hacer la exposición. Entonces, me quedaba haciendo algún otro trabajo o quedaba haciéndome cualquier otra cosa, cualquier otra actividad que me ayudara a evitar esa labor, esa tarea que debía hacer, que sabía que debía hacer, pero que en ese momento no quería llevarla a cabo. Por diferentes razones, ya sea por temor, ya sea por miedo, ya sea porque le tenía miedo a hablar en público, por muchas razones, pero a lo que voy con este ejemplo es que quiero que te acuerdes de algunas cosas, de alguna situación, de algo que te lleve a ti, a tu mente, a tu propia situación en tu vida, que poco a poco tú te das cuenta que repetitivamente siempre consigues una excusa para no llevarla a cabo. Eso era repetitivo en mi vida. Cada vez que sucedía algo que yo no quería hacer, siempre conseguía la excusa perfecta, la excusa perfecta para no llevarlo a cabo. Hoy en día, hoy en día entiendo con este proyecto y con este emprendimiento, hoy entiendo que el tema tiene que ver es más con las excusas que están en mi mente, lo que comienza a trabajar en mi mente y a partir de ahí es donde yo debo comenzar a trabajar para poder llevar a cabo lo que realmente yo y mi familia nos merecemos. ¿Cómo funciona el tema? El tema funciona de la siguiente manera. Resulta que las excusas, hoy en día hay unos dichos sobre las excusas. Las excusas, por ejemplo, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. O del momento, o que todo el mundo tiene excusas. Sí, de hecho, las excusas son como los ombligos. Todo el mundo las tiene, pero pues a la final no terminan sirviendo para nada. Y si te das cuenta, las excusas, las excusas son un argumento que se utiliza para evitar una obligación. O sea que cuando yo estaba obligado a tener una conferencia, una exposición, una presentación en el colegio, en la universidad o en cualquier otro lugar, yo normalmente evitaba, buscaba la excusa perfecta para evitar esa obligación. Siempre lo conseguía y por ende los niveles de estrés, de angustia, de ansiedad en mí disminuían porque lograba evitarlo. Y eso es un patrón que se comenzaba a repetir a lo largo de mi vida, a lo largo de mi proceso. Tú puedes identificarlo también. Obviamente tienes que mirar, tienes que evaluar, porque a veces mirar para afuera es más fácil que mirar para adentro. En este caso estás obligado realmente a mirar hacia adentro, hacia ti, a lo que debes comenzar a trabajar en ti. ¿Qué pasa con eso entonces? Resulta que hay estudios que demuestran que a la final un hombre, un ser humano común y corriente puede ir y producir pensamientos que van desde los 12.000 pensamientos a los 60.000 pensamientos diariamente, en los cuales por lo menos el 80% de los pensamientos son o negativos o repetitivos. ¿Cómo funciona eso? Si tú te das cuenta a la final, nosotros tenemos una grave tendencia como seres humanos a predominar en aspectos negativos. Si tú te das cuenta, un chisme negativo rueda y funciona y corre rapidísimo. Un accidente en la calle, algo que haya sucedido, la mayoría de la gente, eso queda lleno de gente alrededor porque las cosas negativas normalmente se riegan demasiado rápido porque normalmente es lo que más llama la atención. O si no, mira muchos de los periódicos o los artículos que se exponen en Internet. Hoy en día ese tipo de artículo y de periódico, de noticias, a veces cuando son negativos terminan avanzando y llamando y captando la atención de muchísimas personas. Por ende, nosotros como seres humanos tendemos, tendemos a atraparnos en pensamientos negativos. Eso llama muchísimo la atención. Pero si tú te das cuenta de ese funcionamiento de nuestra mente, de nuestro cerebro, y tú te das cuenta de que los pensamientos tienden a ser negativos, pues entonces tú ya sabes que la mayor cantidad de esos pensamientos al ser negativos, tú mismo los produces y ya sabes que cuando los estés produciendo, pues lo que tienes que hacer es no prestarle atención, porque ahí es donde está el juego. Es un juego absolutamente y el juego está dado. Es cuestión de aprender a jugarlo. Entonces, cuando los pensamientos de a ti te invaden, finalmente nosotros comenzamos a buscar alternativas para poder solucionar el tema. El tema es que cuando tú presentas esa excusa, entonces ya sabes de que eso no es cierto. Finalmente, el control de tu mente está por ti, está por medio de ti, y tú tienes que ser consciente de que tú no eres tu mente. Y tu mente, en este momento, te está jugando una mala parada. Y eso tienes que ser consciente sí o sí para que puedas caer en cuenta del juego que se está jugando en este momento. Y hoy en día es una realidad el tema del emprendimiento y una realidad el tema del empleo. Yo también fui empleado un tiempo. De resto, ya llevo más de cuatro y cinco años emprendiendo. Y también tienes que saber en dónde estás parado, en dónde, qué es lo que estás haciendo. Porque a ti, cuando te hablan de un emprendimiento, pues a ti lo primero que te invade son las excusas por las cuales no debes llevar a cabo ese emprendimiento. ¿Cómo funciona eso? Entonces, coloquémonos en contexto del tema. Y resulta que lo que tú tienes que mirar es en dónde estás. Si tú haces parte del mercado, por ejemplo, de Latinoamérica, tienes que darte cuenta hoy en día que en Latinoamérica hay más de 25 millones de personas que están sin empleo de las 60 mil, de las 60 millones de personas que vivimos en toda Latinoamérica. Eso es un porcentaje demasiado alto. Entonces, pero tú puedes pensar, no, pues yo estoy en Latinoamérica, pero los porcentajes de mis países pueden variar, en fin, cosas así. Y sí, está bien, pero tú haces parte de una realidad mundial que eso es estadística. Es decir, esas cifras y esos números nos abarcan y nos inmersan a nosotros en cualquier historia. Por ende, te quiero mostrar lo siguiente. Si tú te das cuenta, y estas son cifras de Colombia ya un poco más específico, yendo a mi propio país, en donde hoy en día la tasa de desempleo asciende casi al 9 por ciento. Eso quiere decir que es una tasa bastante alta e incluso en Latinoamérica hay tasas incluso más altas. Entonces, tienes que darte cuenta de que el desempleo comienza a ascender cada vez más, pero también debes darte cuenta que el emprendimiento comienza a ascender cada vez más, porque el emprendimiento también es una alternativa de tú comenzar a ganarte la vida. Por ende, como ya mucha gente en Latinoamérica viene emprendiendo porque el desempleo viene ascendiendo, entonces tú ya sabes que en Latinoamérica, y aquí esto es una cifra también específicamente de Colombia, que el emprendimiento viene creciendo en una tasa del 23.7 por ciento, y de hecho en Colombia terminamos calificados como el cuarto lugar en el grupo de países de Latinoamérica como emprendedores. Por ende, el emprendimiento se vuelve, comienza a volverse una oportunidad muy, pero muy grande, muy atractiva. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que tú eres un empleado o eres un trabajador independiente, simplemente haces lo que te gusta o lo que vives por medio de tu profesión, como en un momento determinado de mi vida yo lo hacía, como por medio de la psicología, y está bien. Pero lo primero que pasa es que te ofrecen una oportunidad, te ofrecen una oportunidad de emprendimiento, y tú a la final no sabes qué hacer porque nunca has emprendido. Y te invaden las excusas y los pensamientos negativos que hoy en día tienes, como es normal. Entonces, yo te voy a dar una serie de excusas que son muy normales que se te presenten, porque precisamente como hasta el momento, al día de hoy, has sido esclavo de tu mente, tu mente produce el 80 por ciento de tus pensamientos negativamente hablando. Por ende, tú pierdes autoconfianza, tú pierdes convicción, y lo más normal es que sientas que la reacción hacia ese emprendimiento que te están mostrando es que tú le puedas dar la espalda, cuando puede ser una oportunidad que te está adentrando a ti en el porcentaje de mayor crecimiento de la industria, en el porcentaje de mayor crecimiento de oportunidades como es un emprendimiento, y sobre todo de network marketing, porque las cifras así lo muestran, y es cuestión de que tú compares tus pensamientos negativos y los pongas entre una balanza frente a lo que está sucediendo en la realidad. Y si tú lo pones en una balanza, ahí es donde tú te puedes respaldar sobre las cifras y no hacerle caso a tu mente que te ha venido engañando y jugando una mala parada durante este tiempo, durante tu vida, durante tu crecimiento, y por eso, muy probablemente por eso, tienes los resultados que tienes hoy. Entonces, ¿qué excusas son normales que se nos presenten en el momento en que nos muestran un proyecto de emprendimiento y nos comienzan a jugar una mala parada y se convierten en excusas para no emprender? Una muy normal es que tú puedes decir que estás muy viejo para emprender. Puedes sentirte de 60 años, de 70 años, de lo que tú quieras, pero hay personas que han logrado el éxito después de los 50, de los 60 y después de los 70 años. Así que a la final, no importa la edad, si tú tienes más de 60 años y necesitas dinero, eso quiere decir que necesitas otra fuente de ingreso, y esa es tu propia realidad. Así sean a los más de 60 o de 70 años. Y finalmente, hoy después, hoy tener 60 años es como hace unos cuantos años, tener alrededor de 40 años. Una etapa totalmente productiva, y lo que tienes que saber es que si tu flujo efectivo necesita otro ingreso, otra fuente de ingresos, es una realidad y no la puedes evitar. Así que hazle caso a eso y no te dejes jugar una mala parada por tu propia mente, porque tu mente nuevamente te está engañando. ¿Qué otra excusa normalmente se presenta? Esa es, al contrario, hay muchas personas hoy en día que son demasiado jóvenes, pero que hoy, por ser tan jóvenes, ya no se ven, ya no se ven simplemente con un salario de alrededor de casi 300 dólares, por ejemplo, en Colombia. Ya no se ven porque no están dispuestos a estudiar durante por lo menos cinco años para salir al mercado laboral y buscar un empleo que genere alrededor de 300 dólares, que puede ser un salario mínimo aquí en nuestro país. Entonces, hoy en día, mucha gente, por su ímpetu, por sus ganas de crecer, por sus ganas de salir adelante a sus cortas edades, a los 18, 19, 20 años, pues deciden es más bien comenzar a emprender y desarrollar otras habilidades. Desarrollar otras habilidades que a la final, hoy en día, existen millonarios que se han hecho a los 20 años, a los 21 años, a los 21 años, a los 23 años, a tempranas edades. De hecho, Carlos del Lim, en un momento de su vida, arranca vendiendo golosinas y dulces a los 10 años de edad y poco a poco comienza a construir la riqueza que hoy en día tiene y que hoy en día le ha ofrecido al mundo realmente. Hoy en día hay muchísimas personas que han alcanzado a los 23, a los 17 años de edad, incluso al crear una app, por ejemplo, 23 millones de dólares. O sea que a la final, si eso fuera cierto, si la mente le jugara a ese tipo de personas, esa mala parada, eso no sería una realidad hoy en día en nuestro mundo. Y, o sea, que el estar muy joven para emprender es absolutamente falso. Y nuevamente, si tú te lo crees, tu mente te estaría jugando una mala parada nuevamente. Otra excusa que se nos puede presentar al momento en que emprendemos es que no tengo experiencia ni conocimiento. Esa es muy frecuente cuando a ti te muestran un proyecto de, por ejemplo, de network marketing, de redes de mercadeo, como lo llaman a veces en ocasiones de multinivel. Claro, claro está. La mayoría de la gente nunca estudió para desempeñarse como un networker. Eso es una realidad, pero eso se puede aprender. Pero a ti te invade la excusa negativa, el pensamiento negativo. Así sea de que sepas de que eso es una realidad y hay casos de éxito en muchísimas empresas. Hoy en día es una realidad. De todas formas, tú prefieres y dices y te excusas en que no tengo experiencia ni conocimiento. Por ende, a veces le das la espalda a una oportunidad como esta. Y a la final, ¿de qué te sirve la experiencia? Si tenemos un mundo absolutamente cambiante. ¿De qué te sirve eso? Si todo el tiempo el mundo está cambiando. De hecho, la única constante que hay en este mundo es el cambio. Por ende, la experiencia no termina siendo tan relevante como en algún momento en el mercado laboral lo fue. De hecho, lo que deberías hacer es prestarle muchísima más atención y apostarle a tu propia creatividad. A la final, pues en lo nuevo siempre vas a ser nuevo, ¿sí? En un nuevo proceso siempre vas a ser un novato, ¿sí? Siempre vas a arrancar como un novato. Siempre habrá una primera vez. Por ende, apuéstale más a tu creatividad. Apuéstale más a tu repertorio de habilidades. Apuéstate a ti como nunca lo antes habías hecho, que tú tienes el talento y las habilidades, los recursos para sacarlo adelante. Eso te lo puedo asegurar. ¿Qué otra excusa se nos puede presentar en ocasiones? Se nos puede presentar en ocasiones que se necesita mucho dinero para empezar. Y esa es una jugada de la mente garrafal. Garrafal que, mejor dicho, mucha gente se come ese cuento. Y eso es absolutamente falso. Hoy en día, eso era en tiempos anteriores. Hoy en día, tú puedes arrancar un negocio con 200 dólares, con 500 dólares, con 1.000 dólares. Así arrancamos incluso en Sri. Cuando yo inicié, compré mi paquete Premier, que a la final termina costando 1.000 dólares más impuestos, dependiendo del país en el que cada uno se desempeñe. Y con esos 1.000 dólares, hoy en día, yo he conocido personas que se han ganado más de 500.000 dólares. Hoy he conocido personas que se han ganado más de 1.000.000 dólares. Hoy en día, he conocido personas que se han ganado más de 3.000.000 dólares e incluso personas que se han ganado más de 5.000.000 dólares arrancando e iniciando un negocio de network marketing solamente con 1.000 dólares. O sea que eso, la estadística, los resultados y la vida real lo demuestran. Si eso no fuera cierto, ninguna persona de estas podría realmente existir. Entonces, normalmente, quien lo afirma, normalmente nunca ha emprendido nada porque sabe o lo que más prima en su mente es que se necesita mucho dinero para empezar. Y a la final, la riqueza en la actualidad está relacionada con la creatividad y el talento. Por eso es importante que te apuestes a ti mismo y comiences a confiar más en ti. Esa sí es una gran apuesta y esa apuesta tú te la mereces porque estamos en tiempos de emprendimiento, estamos en tiempos de cambio y el emprendimiento lo requiere. Otra muy posible que se puede presentar es que yo puedo decir que primero me voy a formar. Claro, es la costumbre y es el patrón de nosotros en el momento de formarnos porque así es como hemos iniciado nuestro proceso académico. Primero hemos pasado por el colegio, luego hemos pasado por la universidad. Para después de haber estudiado por lo menos unos casi 20 años, entonces ahí comienza nuestra vida productiva. Por ende, nuestros patrones, nuestra sociedad nos formó de esa manera, en donde primero nos formamos y luego producimos. Por ende, es absolutamente normal que tú y yo en algún momento pensemos que primero debo formarme para poder después emprender. Y en el emprendimiento no funciona así, es totalmente distinto, es totalmente diferente. ¿Cómo es eso? Resulta que la mejor forma o la mejor formación proviene de la práctica, pero en la universidad a ti te enseñan es a practicar después de sexto semestre en adelante. Por ende, la mitad de la carrera nunca practicaste. Incluso algunos, en algunas carreras, dependiendo del pensum, en algunas carreras comienzas a practicar en octavo, en noveno y en décimo semestre. Y en otras, solamente en noveno y décimo semestre. Por ende, de los cinco años que estudiaste, es muy normal que hayas practicado de pronto solamente o un año o seis meses. Y la práctica realmente es la que te permite a ti ganar y desarrollar, ganar el conocimiento y desarrollar las habilidades. Hoy en día el emprendimiento te formas en la calle. Hoy en día el emprendimiento te forma en la práctica, haciéndolo día a día, construyéndolo día a día. Y esa experiencia nadie, absolutamente nadie te la va a poder quitar. Esa experiencia es 100% tuya y te la puedo garantizar. Por ende, lo que haces con la información, pues, es realmente, es lo que hace la diferencia en cada proceso. Está bien que tú sepas, pero lo que haces a cabo, lo que llevas a cabo con esa información, es lo que va a marcar la diferencia en tu propio proceso de emprendimiento. Saber y no hacer, finalmente, pues, es no saber. Por ende, es imposible saberlo todo. Nunca te excuses en una información o en una formación para retrasar tu propio proceso de acción. Así que en el emprendimiento es vital que apenas tú tomes la decisión de emprender, imprimas acción inmediatamente. Normalmente, el éxito, las personas más exitosas en cada emprendimiento, son las que llevan a cabo la acción inmediatamente después emprendieron. No las que por temor se excusaron en algún momento y prefirieron formarse. El emprendimiento es igual acción. Eso nunca le pongas la duda. Otra forma, otra excusa que se te puede presentar muy a menudo, muy, muy, muy a menudo, es que vas a esperar a que llegue la oportunidad. A que llegue la oportunidad esa, esa es, ese es garrafal. Ese es garrafal porque, pues, no sé, hoy en día cuántos años tienes, hoy en día cuántos años llevas trabajando. Pueden ser cinco, pueden ser diez, pueden ser quince. Y todavía no te ha llegado la oportunidad. Y puedes seguir esperando sentado y no te va a llegar la oportunidad. Es más, cuánto tiempo estás dispuesto a esperar. Si hay una oportunidad, si la oportunidad no aparece, pues, debes crearla porque tú eres capaz de crear lo que tu mundo se merece, lo que tú te mereces. O sea, tú creas. Si tú la creas, si tú creas tu propia oportunidad, pues, ¿de qué manera se te va a escapar? No se te puede escapar. No hay chance a que se te escape. Por ende, nunca te vayas a comer el cuento de que vas a esperar a que te llegue una oportunidad. Lo mejor es crear tu propia oportunidad para garantizar que es tuya. La abrazas y la llevas a cabo inmediatamente. Otra puede ser que tú digas que no tienes tiempo. Y, bueno, digamos que esa es de las más comunes, de las más normales. Y está bien. Listo. Digamos que no tienes tiempo. Pero míralo en el mundo real, en tu actividad económica, en tu profesión, en lo que tú trabajes. Y, de hecho, a mí también me pasaba. Yo trabajaba de domingo a domingo. Llevaba varios años trabajando como psicólogo. Y no tenía tiempo. Míralo en tu propio crecimiento de tu profesión, en lo que tú hagas. Cuando tú notes que en la medida en que vas creciendo en tu propia profesión, normalmente va agotándose el tiempo que tú tienes para invertir a lo que tú quieras, ya sea a tu familia. O sea, que el crecimiento de tu profesión, normalmente lo que más te quita es tiempo para ti. ¿Qué pasa con eso? Finalmente, si tú te das cuenta, yo hoy en día no conozco, no conozco ninguna persona que se sienta orgulloso realmente porque no tiene tiempo. No la conozco. Hasta el momento no la he encontrado. Está orgulloso porque no tiene tiempo ni para dormir. O estar orgulloso porque no tiene tiempo para tomarse unas vacaciones. Estar orgulloso porque no tiene tiempo para disfrutar con sus hijos. O estar orgulloso porque no tiene tiempo para un almuerzo simplemente con su mamá o con su papá. No he conocido la primera persona que se siente orgulloso porque no tiene tiempo. No la he conocido. A la final, pues en términos, digamos, la vida siempre ha sido equitativa. La vida termina siendo equitativa y por eso nosotros todos, absolutamente todos, sin excepción, todos tenemos 24 horas al día. La diferencia está en lo que hacemos con el tiempo, con el tiempo de cada uno de nosotros y las actividades que desarrollamos. Y estamos dispuestos de dejar a un lado para poder llevar a cabo nuestro propio emprendimiento, invertir nuestro tiempo de manera correcta, de manera adecuada para conseguir nuestra propia libertad. Y una de ellas, la más, una de las mejores virtudes es que puedas ser absolutamente disciplinado. Otra, otra excusa para no emprender que suele suceder, que suele pasar, que se puede impregnar en tu mente es que es demasiado arriesgado, demasiado arriesgado. Y eso, esa vaina es muy chistosa cuando tú la escuchas, porque a la final, por ejemplo, a ti te están hablando de un proyecto de emprendimiento de network marketing como lo es Shree. Y con Shree tú puedes, digamos que tú arrancas con el paquete Premier y estarías en ese último caso comprando tus productos que valen mil dólares más impuestos, dependiendo de la ciudad o el país en el que estés. Ahora, tampoco he conocido una persona que se haya quebrado, que se le haya venido la vida abajo, que se haya quebrado absolutamente por mil dólares. No la he conocido y estoy seguro que tú tampoco. Es más, lógicamente también es arriesgado tener una sola fuente de ingreso como la que tienes hoy en día. De hecho, porque el empleado, cuando si tú eres empleado, como cuando yo lo era antes, uno lo que está buscando es cierta seguridad y la seguridad realmente no existe. Por ende, si tú lo que estás buscando es seguridad, estás en riesgo. Cuando sabes que tienes entre tus manos el riesgo es mínimo, pues si no arriesgas nada, a la final lo estás arriesgando todo. Es más, piensa en tu familia. Si llegara a faltar esa fuente de ingreso que tienes en este momento, ¿qué pasaría contigo y qué pasaría con ellos? Eso sí es tomar un riesgo y es tomar un riesgo bastante grande. Otra excusa para emprender que suele suceder es que debo tener mucha suerte y bueno, Ave María, esta sí es la tapa de las excusas. A la final la suerte, si tú vas a agarrar la suerte y la vas a abrazar como tu mayor aliado, como tu mayor recurso, es mejor que no emprendas nunca. Porque a la final la suerte es una ilusión, es una superstición y si tú te basas en eso, no hay chance de crecimiento en un emprendimiento. O también puedes pensar y tu mente te puede jugar una mala parada con que ahora no es el momento, ahora no es el momento correcto porque tienes infinidad, porque estás enfocado en otras cosas específicas. Y pues si en el momento correcto no es este, pues entonces ¿cuándo es el momento correcto? El momento es único, el momento es precisamente este. De hecho, tu mente te juega en la peor jugada de tu vida y a veces en lo más profundo de tu mente te lleva todo el tiempo o hacia el pasado o hacia el futuro. Y realmente el único momento que puedes disfrutar es del presente. O sea que si el momento no es ahora, finalmente no es nunca. Siempre se va a presentar algo, ya sea el matrimonio, un hijo, el estudio, una especialización o una deuda, lo que sea. Pero acuérdate que tu mente te va a jugar una parada y te va a conseguir una excusa para que tú te la creas. Incluso convenciéndote o intentando convencerte de que este no es el momento y este momento es el único que tienes en tu vida. Por ende, es el momento correcto para comenzar a hacerlo y llevarlo a cabo. O también puedes pensar que tienes muchas deudas. Sí. Así como me pasó a mí y así como le ha pasado a muchísimas personas. Muchísimas personas. De hecho, la minoría de la gente que comienza emprendiendo. Todos, casi todos nos hemos conseguido el dinero prestado porque en lo personal yo debía más de 50 mil dólares y tenía más o menos de 5 a 8 años de experiencia laboral y ya había construido deudas de más de 50 mil dólares. Cuando yo conozco este proyecto, por ejemplo, pues, ¿qué fue lo que pensé? Deber, bueno, deber 50 mil dólares a 51 mil dólares, pues, no hay diferencia real. A la final, de todas formas, tampoco tenía dinero como para pagarlo. Por ende, es lo mismo. Si ya tienes la deuda, lo que tienes que buscar es una forma de salir de ella. Y este emprendimiento te puede a ti generar el flujo efectivo suficiente para que salgas de esa situación en lo personal, en lo que a mí respecta, en lo que a mí me sucedió, en lo que yo viví, en ese primer año que yo desarrollé este negocio, yo pude pagar más de 50 mil dólares en deuda. Y eso para mí fue una bendición absoluta. Así que no te excuses en que tienes mucha deuda. Antes, precisamente por eso, es que debes comenzar a hacerlo. O a veces puedes pensar de que tienes una familia que mantener y está bien. Tienes dos hijos, tu esposa, tú mismo. Tienes una familia completa para mantener. Pero mira, te voy a decir la verdad y prefiero serte sincero y honesto. Tú puedes respaldarte en esa excusa. Sí, pero la felicidad de tu familia, pero nunca, o sea, nunca te, nunca utilices a tu familia como una excusa. Utilízala más bien como tu motivador, como tu motor, como tu punto de apoyo para que realmente salgan adelante. Esa debe ser la razón por la cual tú debes comenzar a emprender, porque hoy en día estamos en tiempos de cambio y tu familia se merece una mejor situación económica. Tu familia se merece gozar de un mejor estilo de vida. Se la merece absolutamente. Es más, tú llevas años posiblemente trabajando y muy posiblemente estás anhelando desde hace tiempo, desde hace rato, poder darle a tu familia el estilo de vida que realmente se merece. De que tú lo puedas gozar junto con ellos. Y aquí hay una forma de que tú le des ese estilo de vida que ellos se merecen. Es más, en ocasiones puedes también pensar y excusarte en que necesitas un sueldo estable primero para poder hacerlo. Y bueno, si tienes un sueldo estable para poder hacerlo, está bien. Consérvalo. Eso está bien. No tiene nada de malo. Eso es muy bueno. Te da cierta tranquilidad y te da cierta seguridad, pero tómalo como una etapa de vida para poder generar esa tranquilidad que en ese momento sientes. Pero métele la ficha, métele full y dale mucho valor al emprendimiento, porque en el emprendimiento hoy en día es donde puede estar la riqueza y la abundancia que tú has estado anhelando. En el emprendimiento tú puedes conseguir muchísimas más cosas. Te lo digo porque así lo hemos vivido muchas familias latinoamericanas. Así que pueden suceder muchas cosas, puedes estar con cierto temor, pero si ya sabes que funciona de esa manera, ya sabes que tu mente es la que todo el tiempo está intentando buscarte y tenderte hacia los pensamientos negativos y repetitivos. Pero tú ya sabes la realidad del mercado, tú ya sabes la realidad de tu ciudad, ya sabes la realidad de tu país y ya sabes que la mayor oportunidad está en los procesos de emprendimiento y debes adentrarte ahí para poder tener una mayor probabilidad de crecimiento. Así que, ¿qué es lo que más me gusta a mí de esto? Que nosotros, en nuestro sistema educativo de Srinergia, digamos que todos hemos pasado por la universidad y en esa universidad, en esos estudios que hemos llevado a cabo, han sido muy buenos, pero ahí muchos de nosotros fuimos formados más para ser empleados, como evidentemente lo hemos sido también. Sí, pero este sistema de Srinergia nos educa a nosotros y nos enseña a nosotros, está enfocado es para que nosotros emprendamos. Y las habilidades del empleado son muy distintas a las habilidades del emprendedor, son muy diferentes, muy distintas. Así que, ¿qué busca el sistema de negocios de Srinergia? Educarnos a nosotros, educarnos a nosotros, enseñarnos a nosotros para que nosotros desarrollemos las habilidades del emprendedor, ¿sí? Y que poco a poco se vaya cerrando la brecha que hay entre las habilidades del empleado y las habilidades del emprendedor. De esa manera, poco a poco se va a ir cerrando esa brecha y poco a poco, con el proceso de tu propio crecimiento, de tu propio aprendizaje, va a ir creciendo y va a ir naciendo ese emprendedor que tú llevas por dentro y poco a poco, en la medida del tiempo, va a ir muriendo ese empleado que tú has formado durante toda tu vida. Ese proceso a ti te espera. Y para eso es el proceso de crecimiento con nuestro sistema educativo, como lo es Srinergia. Así que, si ya sabes cómo funciona el juego, pues no le hagas caso a tu mente. No le hagas caso a tu mente porque la probabilidad de que tu mente te juegue una mala parada es demasiado alta. Así que, al día de hoy, has sido esclavo de tu mente. Al día de hoy, tu mente ha sido tu mayor enemigo. Así que, párate enfrente. Desafíala con toda tu ímpetu, con toda tu convicción, con toda la confianza que llegará el día en que va a ser tu mejor aliado. Y eso te lo puedo asegurar. Eso te lo puedo garantizar. Tu mejor aliado, tu mente, solamente se da con el crecimiento, con el proceso y con el desarrollo de habilidades. Así que, muchísimas gracias, mi gente, y bendiciones para todos. Nos vemos cuando nos veamos.